¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La casa de los abuelos como operador turístico, nos brindaron una logística y un acompañamiento que hicieron que este primer encuentro por fuera de Copacabana sea simplemente inolvidable. Queremos realizar más encuentros por fuera de nuestro territorio copacabanense, así que estén atentos a nuestras redes para que no se pierdan estos próximos eventos a los cuales están invitados absolutamente todos los que quieran disfrutar de experiencias vivenciales rodeados de paisajes naturales. La primera parada para el desayuno en el Mirador de Cocorná, un lugar típico y reconocido en la zona por su majestuosa vista panorámica y a sus montañas imponentes. Continuamos el camino hasta llegar al sector conocido como La Piñuela, a unos 10 minutos luego de la entrada hacia Cocorná, ingresando a la derecha para el municipio de San Francisco hasta el sector conocido como Pailania y en donde debemos cambiarnos a las chivas o escaleras, pues son los vehículos óptimos para la carretera destapada que nos conducirá por varios pasos estrechos, abundantes en naturaleza, aguas corriendo y mucha expectativa, de llegar hasta el inicio de los kilómetros de trocha por los que caminaremos en medio del barro y la historia, por unos caminos de herradura que son recorridos desde tiempos inmemorables. En el ingreso todos deben estar en la reserva previa, que se hace para controlar la cantidad de visitantes de todos los destinos que desean conocer este espectacular paraje. La naturaleza viva nos da la bienvenida a este majestuoso bosque, va más allá de la vista y hace que la humedad se sienta a cada paso. Se puede usar también caballos que hacen el recorrido más sencillo para los expertos montadores. Vale la pena esta travesía para llegar hasta las aguas cristalinas del río Melcocho. ¿Cómo vamos Camilo? Excelente, vamos acá disfrutando del ingreso al río Melcocho, una caminata para los que no estamos acostumbrados, un poco intensa pero se siente un ambiente natural agradable, la naturaleza, la humedad, el aire, muy recomendado y apenas estamos empezando, sé que vamos a pasar delicioso. Un saludo para todos los seguidores de Caminatas Copacabana, desde la casa de los abuelos, estamos felices de estar juntos con ustedes, muchas gracias. Una hora y media aproximadamente caminando y llegamos hasta esta casa donde descansan los caballos luego de traer turistas o víveres y antes de regresar en otro viaje. Nuestro destino está a cada paso más cerca y ya tiene forma y sonido. Vamos esta vez hacia Puente Amarillo, un sector con una playa natural en el que la familia de caminantes Copacabana tuvo contacto con un paraíso escondido, refugio de cientos de especies animales y vegetales que son protegidas por las comunidades que habitan en las inmediaciones del río Melcocho. La Zabaleta es una muestra de lo vivo de este paraíso, un atractivo para los lentes de las cámaras pues su pesca está totalmente prohibida como en todo el trayecto del río. Un saludo para todos, hoy estamos desde el río Melcocho, desde hace rato teníamos preparado una salida y ya hoy se concretó, este domingo y 3 de abril es la salida del Melcocho y como pueden ver hay un montón de gente acá disfrutando de uno de los ríos más bonitos de Colombia, como pueden ver acá en la cámara, este río se ve cristalino, se ve hermoso, la gente está muy contenta acá con nuestra salida, salimos de Copacabana, dos buses con 80 personas, cada uno con 40 personas salimos y aquí estamos disfrutando por los caminos no solamente de Copacabana sino ahora por los sonidos de Antioquia, porque lo queremos hacer con Copa Activa y con caminantes de Copacabana, salir a recorrer estos lugares son hermosos, salir a vivir, salir a disfrutar y salir a conectarnos con la naturaleza. Así que todo es muy pendiente porque se vienen un montón de cosas muy brutales este año. Un almuerzo antioqueño muy tradicional con frijol lima, chicharrón, tajada de maduro, ensalada, huevo y guandolo. El movimiento hoy con los caminantes de Copacabana ha sido fabuloso, un terreno con sus dificultades pero todo mundo la ha superado. Yo por el problema de las rodillas me tuve que venir en un burro o muleto, algo así. Difícil también por la dificultad del terreno, pero veo la gente que está feliz, está alegre, está contenta, se almuerza muy bueno. La gente en este río precioso de Melcocho y hay a ustedes, tan lindos, tan formales, tan queridos, que hicieron este gran programa con la colaboración de la Casa de los Abuelos Camilo Queciendo y Gustavo García, muy queridos. La infaltable alegría y la música a cargo del maestro Gustavo García, director de la Casa de los Abuelos Copacabana y con más de 50 años de recorrido artístico y varios premios nacionales de gran importancia como el Mono Núñez, por ejemplo. Admirable este señor. A ver si llego a la vejez, que estés conmigo. Me ha parecido excelente, ha sido un cambio de ambiente muy bueno. Me ha parecido muy bonito, muy bueno. Una caminata muy larga, pero vale la pena. Yo los invito a que salgan para estos espacios para compartir con la familia y con los amigos. Estupendo, pura vida, la naturaleza, la tranquilidad, la paz, el sosiego. Un sitio recomendado para muchas personas, sí. Estupendo. El personal que vinimos, sí. La logística, muy bien organizado todo. Buena alimentación, el entorno, uno va. Ha sido una experiencia súper rica, la caminata súper, súper chévere. Bueno, para las personas que, digamos, tienen mejor estado físico, se la gozan más. Pero la caminata se ve un baita gente excelente. El río es súper cristalino, como lo pueden ver. Es demasiado rico venir acá. Es espectacular. Primera vez que vengo, lo recomiendo y volvería a venir. Y es un paraíso natural espectacular. Obras de Dios. Muy bonito aquí, todo tranquilo, la naturaleza. Y me parece muy organizado. Tiradas van y tiradas vienen. Aguas arriba, aguas abajo. Juegos y mucha diversión. Nos fuimos para el propio Puente Amarillo, a ver estos valientes lanzarse desde una altura aproximada de 6 metros. Un vacío que recorre todos tus órganos y que es un atractivo para la aventura que inspira todo este territorio. Copa presente. Uy, ¿qué es lo que está pasando? Tachos, estamos aquí en el río Milcocho. Un río muy bacano con toda esta gente. Pasando muy bacano. 80 personas de Copacabana vinimos a pasar muy buenos. Y pues, parci, desde aquí nos vamos a votar. Y nos fuimos. Miren, Marica. Uuuh. ¡Montado! ¡Escapaz! ¡Se fue! ¡Eso! Nos vamos felices de estar en un lugar tan maravilloso. La nostalgia es evidente para volver a la realidad que vivimos cada uno en la metrópoli. Aunque la esperanza de volver algún día, nos alienta para emprender el camino de regreso hasta las chivas, entre cañones, cada hora más oscuros y la amenaza de lluvia en el horizonte. Comenzamos el ascenso, unos en fila india, otros a caballo. Muchas gracias a todos los participantes que se animaron a vivir esta aventura junto al grupo de caminantes Copacabana. Muchas gracias por ayudarnos a proteger esta reserva en esta primera visita de muchas que se pueden realizar a este y muchos otros destinos que estaremos reconociendo y visitando desde el municipio de Copacabana para el mundo. Gracias al líder social Jonathan Chaverra por apoyar esta gran experiencia ciudadana que se aproxima al primer año de recorrer el territorio de nuestro municipio, ahora de Antioquia y próximamente a nivel nacional. Agradecimientos para los guías locales y los encargados de la alimentación en la playa del río, para los conductores, para la casa de los abuelos, el profe Gustavo García y Camilo Quiceno. Muchas gracias. Gracias al río Melcocho por permitirnos bañarnos en sus aguas. Gracias a todos nuestros seguidores y a los comerciantes que confían en nuestra labor. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Copactiva TV. También pueden seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram, compartir nuestras publicaciones, darles me gusta y recomendarnos con sus familiares y amigos. Todo esto nos sirve bastante para seguir creciendo como medio independiente en el municipio de Copacabana. Somos Copactiva TV, expresión del pueblo copacabanense. ¡Suscríbete!